En nuestra reflexión de hoy, después de darle una cálida bienvenida a esta parte, asumimos algo que es sumamente delicado en Venezuela. Es indudable que el Estado venezolano es un Estado anormal, anormal desde todo punto de vista y en consecuencia un Estado inexistente. Y es que la instancia judicial, que es la columna vertebral de una democracia, tiene un gravísimo problema y es que no imparte justicia, solo la administra, la administra de manera dolosa, de manera conveniente y ajustada a sus intereses. ¿Qué se puede esperar de un poder judicial advenido, de una triquiñuela, de una trampa, de una jugarreta política carente de absoluta legitimidad? Donde los magistrados, en su mayor parte, no tienen las suficientes credenciales académicas ni cumplieron con lo establecido en la Constitución de la República para asumir los cargos que detentan. Pero además de ello, con una deficiente formación mayormente en una universidad como la Santa María, esa misma universidad que le otorgó el título de abogada a la señora Blanca Ibáñez de una manera bien, bien interesante. Es decir, sin cruzar, ella logra el título universitario. El Poder Judicial venezolano, ese que en lugar de impartir justicia, lo que hace es que la administra, presidido por un criminal convicto y confeso, ¿qué podemos esperar del resto? Esa condición subordina indudablemente a los magistrados, los cuales en su mayor parte, que no todos, algo le deben a la justicia. Algo cometieron en el pasado, con lo cual son chantajeados para que puedan ser subordinados al Poder Ejecutivo. En Venezuela, esa ilegitimidad del Poder Judicial deriva también en las ilegitimidades de las decisiones y sentencias que asume. Que, por cierto, en ese concepto de administrar justicia, usted verá que, si la impartieran, una que otra vez, los ciudadanos tendrían ante el Estado la condición de defensión. Pero no, es la indefensión absoluta ante el Estado. Díganme cuántos casos, cuántas sentencias han ido en contra del Ejecutivo Nacional para, en atención al cumplimiento de lo que es la verdadera manera de impartir justicia, se le dé a ciudadanos, a corporaciones, a empresas. Ninguna. El Estado siempre le da la razón al Ejecutivo, porque el Ejecutivo subyuga a ese Poder Judicial. Y, por supuesto, la estructura completa del Poder Judicial adolece de otras fallas adicionales, como es la temporalidad, es decir, la provisionalidad, es decir, la temporalidad en la cual los jueces que no han sido sometidos a concurso y que no detentan una permanencia, eso, por supuesto, afecta de manera directa e irrestricta las condiciones de autonomía, imparcialidad y, por supuesto, lo que tiene que ver con la neutralidad, que es ajustar a derecho la aplicación. Es cierto que en el derecho hay dos verdades, la verdad verdadera y la verdad procesal, pero es que aquí no hay verdad ni verdadera ni procesal. En la administración de justicia del Poder Judicial venezolano, la única verdad priva es la fidelidad que se le tenga al Ejecutivo. Si un juez ajustado a derecho aplica una medida, bueno, caso Afiuni, por ejemplo, y otros casos más, en donde la persecución se torna en lugar de contra la persona procesada, se persigue al juez que ha procesado a esa persona. Y si lo ha hecho en justicia, más todavía. Más si ese juez es capaz de darle la libertad a sus delincuentes, es por supuesto que no solamente goza de la permanencia en el Poder Judicial, sino que de la anuencia de todo el estamento del Estado venezolano. La formación académica es deficiente. Si uno revisa los currículum o los currícula, como se debe decir correctamente en latín, de estos magistrados, todos, todos presentan graves fallas. Hay quienes, por ejemplo, tienen una condición académica extraordinaria, pero es más grave todavía, porque teniéndolas no aplican el conocimiento del derecho, sino que lo utilizan como una herramienta de persecución judicial. La formación académica sí tiene determinantes para lo que es la interpretación de la juridicidad, pero no es la que priva para la justicia, porque para la justicia debe privar la honestidad en impartir esa justicia. Las sentencias, como dije, favorecen, normalmente es al Estado, favorecen a los estamentos del Estado, es decir, de los poderes públicos en general, no al ciudadano. Tomemos el caso de las elecciones en las cuales Bolívar y los representantes de los indígenas se supone que habían cometido un agravio de tipo legal y que debían haber sido juzgados, pues no fueron juzgados nunca. Lo que se quería lograr con ello era simplemente obtener una disminución de la mayoría absoluta de que disponía la legítima Asamblea Nacional. El Poder Judicial venezolano y su brazo colateral, como es la Fiscalía o el Ministerio Público, adolecen de las mismas deficiencias, son utilizados como instrumentos, herramientas de subyugación de los ciudadanos, de subyugación de la disidencia, de subyugación de las libertades y los derechos consagrados en la Constitución. El Poder Judicial venezolano no está a la altura de lo que debe ser un verdadero Poder Judicial. Es simplemente una herramienta de carácter político que utiliza la dictadura venezolana para ese sometimiento colectivo. Una cosa extraña, ¿no? Cuando se presentó el caso de Nain Saab Morán, en Cabo Verde, se está exigiendo a las autoridades de ese país que se aplique la justicia, pues resulta que primero el gobierno y el Estado de Cabo Verde es absolutamente democrático, los poderes son absolutamente autónomos e independientes y se puede visualizar en las declaraciones parca que da el presidente de esa nación. Pues están exigiéndole a Cabo Verde la justicia que ellos niegan dentro del país. Quieren justicia para su narco corrupto Nain Saab, pero no aplican la justicia en Venezuela. La procesalidad, los tiempos de la procesalidad, el debido proceso en su conjunto, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, hay una flagrante violación de todo un esquema y la pregunta es ¿estudiaron derecho para hacer el entuerto jurídico o para aplicar el derecho como tal? Porque lo que uno visualiza allí es que allí no hay concepto moral. En el Poder Judicial venezolano, les guste o les disguste, no hay moralidad. Los jueces provisorios o no, los jueces temporales o no, que actúan en posición de resguardar su cargo, bueno, tienen una conducta tan dolosa como quienes lo someten a esa condición. Los venezolanos tenemos que tener claridad en que esa falta de autonomía, independencia e imparcialidad es lo que continuamente está afectando porque la conculcación de nuestros derechos se deriva de la falta de aplicación de la justicia, que por cierto, justicia y derechos son dos conceptos distintos. A veces la aplicación del derecho es injusto, pero la de la justicia no puede ser injusta. La petición esa externa de que Estados Unidos siempre viola los derechos internacionales también es falso. Vemos nosotros a un Tribunal Supremo de Justicia cacareando el U.A. Chávez no se va. Vemos a un Tribunal Supremo de Justicia que está integrado por personas que estuvieron detentando cargos anteriores que favorecían los procesos electorales dudosos. Por ejemplo, Francisco Cacharro Carrasquero, lo de Cacharro es como se le conoce en la Universidad del Sur, ya que por cierto, un profesor de muy mala calidad, obtuvo el premio de magistrado por haber encubierto el revocatorio en donde Chávez perdió ese revocatorio y él fue premiado por decir algo. La escogencia arbitraria que se hizo al final de la última asamblea electa en 2010, al 2015, que presidía esta persona innombrable del tal Cabello, ellos hicieron allí una patraña extraordinariamente escandalosa, vulgar, sumamente grotesca, en la que se escogieron magistrados a la machimberra, porque me da la gana y estos son mis magistrados. Lo que le falta al Poder Judicial venezolano, específicamente al Tribunal Supremo de Justicia, es que ellos puedan escogerse a sí mismos como los verdaderos magistrados, porque hasta el CNE, que no es una prerrogativa a instancia del Poder Judicial, sino una prerrogativa a instancia del Poder Legislativo, lo han escogido ellos. Lo que les falta es decir que el próximo presidente no será el que elija el pueblo venezolano, sino el que detente el poder a través de la dominación que se tenga sobre ese Poder Judicial. Si el Poder Judicial no es corregido con toda esa circunstancia que vivimos los venezolanos de las Fuerzas Armadas Policiales y Paramilitares, con la circunstancia que vivimos de una fiscalía doblegada, con la circunstancia que tenemos de una defensoría inexistente de derechos de los ciudadanos. Es decir, todos, todos forman parte de una desinstitucionalización que le permite al Estado hacer lo que le viene en gana, lo que le viene en gana en contra de la ciudadanía. Sencillamente, en Venezuela no hay Estado de Derecho y no habrá Estado de Derecho hasta que no se corrijan todos los adefecios jurídicos, políticos y legales que se han acometido. Agradezco a ustedes la continua suscripción al programa. Suscríbanse para que de manera explícita y directa les llegue cada una de nuestras reflexiones y gracias.